¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con Gareth Bale que hizo ciertas confesiones dentro de la película State of Play que se estrena el próximo miércoles 29 de mayo. Allí el extremo del Madrid se refirió hacia la profesión como futbolista. Somos solo robots, nos dicen dónde estar, cuándo estar, a qué hora comer y a qué hora ir con el entrenador. Es como si perdieras tu vida de alguna manera. No puedes elegir lo que quieres hacer y cuándo hacerlo. Sin embargo, creo que la carrera en el fútbol es tan corta que a veces tienes que sacrificar esas cosas. Cuando llegas a la élite hay todo tipo de presiones, expectativas y gente hablando negativamente todo el tiempo. Afirmó esto el jugador galés que además nuevamente confesó su pasión por el gol. También del Real Madrid, Karim Benzema fue reconocido como el mejor jugador de la temporada 18-19 en el equipo y esto comentó. Estoy muy contento porque es el primero para mí dentro de este club que para mí es el mejor del mundo. No fue una temporada fácil, pero vamos por la próxima a intentar ganarlo todo. En tema fichajes, se sigue calentando el mercado de verano y del Bayern Múnich se espera un recambio significativo tal como lo han asegurado sus directivas durante la temporada recientemente finalizada. Uno de los elegidos sería Leroy Zanet del Manchester City, por el que según Kikker en Alemania tendrían intenciones de romper nuevamente un récord como el jugador más costoso en el historial del club múnichés. La información al respecto la encuentras en OneFootball, el link lo dejamos debajo del video junto al enlace de descarga gratuito de la aplicación. El tema Hazard-Real Madrid es quizás el más esperado por la afición blanca, pues ahora según publica el diario inglés Daily Mail, Eden Hazard de 28 años de edad saldría del Chelsea durante el mercado de verano por una razón de peso por la que los Blues no podrían retenerlo. El asunto es que el equipo probablemente se vería afectado por el fair play financiero si no saca ningún radito en transferencias y esta sería la que más puede aportar dinero al club de Londres. 100 millones de euros es el precio estimado de su salida ahora y suma que dejaría de percibir el Chelsea si quiere seguir con el belga una temporada más. Esto ya que en el 2020 se le acabará su contrato de tal forma que saldría totalmente gratis del equipo. Por este motivo, según la información de dicho diario, el Chelsea ya ha aceptado su venta que se producirá tras la final de la Europa League. Hablamos ahora de bajas porque para la final de la Europa League, Enquitarian ha quedado descartado oficialmente por parte del Arsenal. Esto debido a razones de seguridad, pues la tensión política entre Armenia, país natal del jugador, y Azerbaiyán, país donde se jugará la final, han llevado a que el equipo de Londres se viera obligado a tomar esta decisión. En días pasados salió la convocatoria de Brasil para el certamen continental de selecciones americano, donde por fuera de la misma quedaron Marcelo y Vinicius Jr. Ahora con la de Argentina, las bajas recaen en dos jugadores. No hacen parte de la lista de Escaloni, Mauro Icardi, ni Gonzalo Higuaín. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!